...y me hace de la nariz... ...solo todo al río... ...solo todo al río... ...solo todo al río... ...no, yo no, pero aquí está... ...se no hace falta la moto para subirte... ...venga, sobre que tú no tienes... ...chico... ...adio... ...chico... ...mi instructoro... ...tu instructora tienes... ...chico... ...y lo que tú me habéis dicho... ...esto es...